¿Su nombre y cómo se llamaba su hijo? Mi nombre es Clotilde Arroyo Cun, K-U-H-L. Soy madre de Marcelo Cajor, doctor Cajor. Él fue uno de los precursores de esta iniciativa, o precursores de la agrupación de audiovisualistas de este mundo. Claro, él empezó, en realidad, mi hijo estudió diseño, pero le gustaba mucho la fotografía y empezó a dedicarse a eso. Posteriormente, empezó a trabajar en el equipo de los hermanos Lleda, en los programas que tenían ellos al sur del mundo. Y ahí se fue iniciando en eso porque le gustaba mucho. Posteriormente, dentro del tiempo que fue pasando, produjo un video que se llama Agua de Temuco, que es la historia de Temuco. Y esto fue lanzado en el año marzo del... el primero de los días de marzo de 1995. Posteriormente, a los 15 días, estaba filmando él un nuevo programa, un nuevo video que le había encargado la municipalidad, porque el anterior también era patrocinado por la municipalidad de Temuco. Y este era como la continuación, la parte turística de la novela región, encargado por el alcalde de Temuco, don René Zafirio, y por el alcalde de Villarrica. Él había filmado ya toda la parte... la parte este, oriente de la capital, acá a Temuco, todas las actividades que había en lo referente al turismo. Ya iba, estaba filmando acá en una oportunidad, cuando se inauguró la monotel acá, el Holiday Inn, en la tarde, pues, siguió él trabajando para seguir filmando la parte turística, e iba en un lugar muy bonito que hay acá, cerca de Temuco, y tuvo una chica. Iba él con otra persona, que le llevaban todos los equipos, y un par de niñas, parece que eran periodistas, iban a filmar eso. Desgraciadamente, en ese viaje, fue cuando él se acoyó y fallecía. ¿Qué significa... ¿qué significa hoy día para ustedes ver el trabajo de su hijo plasmado en parte de una caja audiovisual que va a recorrer toda la Araucanía, mostrando las obras que han hecho los audiovisualistas de la región? Bueno, es para nosotros una gran satisfacción este reconocimiento que se hace a nuestro hijo Marcelo, que en realidad, como decía mi señora, fue uno de los precursores de esta actividad de rescatar las historias de Temuco. Tiene él filmado toda la ciudad de Temuco, la parte antigua, la parte de la región de la Araucanía, y las nuevas progresas que ha hecho la ciudad, tanto en el punto de vista constructivo, digamos, y la parte, digamos, cultural, a la cual Marcelo era muy adicto, muy aficionado a la fotografía y a la parte de cine. ¿Se sienten orgullosos hoy día, entonces, del trabajo que dejó su hijo? Orgullosos, ¿no? Y que se les recuerde en esta forma, que nosotros una gran satisfacción, y este grupo que se ha estado formando en este momento, ¿no? Y que lo recuerdan a él siempre como uno de los iniciadores de esta actividad junto con los Llega, sobre todo con Juan Carlos Llega, que fue prácticamente el que, fue como el profesor de él, digamos. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted con esta acción y con este homenaje también que lo rinden a ustedes como padres de Marcelo? Imagínate emocionada, muy contenta, ¿no? Y, bueno, creo que es un reconocimiento verdaderamente a nuestro hijo, ¿no? Se ha mostrado mucho el video que él filmó acá, ¿no? No sé si tú tienes oportunidad, lo puedes conocer, porque realmente es bien hermoso. Es como una historia de esta ciudad de Temucco, ¿no? En que él, en realidad, es temucano. Nosotros no somos temucanos. Vinimos acá cuando éramos jóvenes, y Mario es médico a trabajar acá, yo profesora. Entonces, nos quedamos. Nos quedamos, ¿no? Y Marcelo, y todos nuestros hijos se quedaron acá. Él era el menor y, desgraciadamente, falleció a los 37 años. Él era bastante joven todavía, ¿no es cierto? Hace pocos años que se había iniciado en esto, ¿no? Y la culminación de su trabajo, contenta, porque logró algo que él quería, ¿no? en la inauguración, cuando, o sea, cuando presentaron esta en la municipalidad de Temuco, con muchas autoridades de todos los documentos de acá, cuando lo mostraron, él estaba muy contento, yo creo que fue una satisfacción para él también, ¿no? Bueno, es todo lo que te puedo contar. Seguieron acá en Temuco bebiendo agua de temo, entonces. Sí.